Nueva Cucucumbia No sé lo que sientes, no quiero creer Que te haya dolido, que no esté contigo Dices que me amas, que me quieres ver Que soy el único que tú has querido Un día te quise, eso ya pasó Fue muy difícil, ya te lo olvido Y lo acepté con resignación Ayer cuando tú terminaste conmigo Y... Me llamas, cobarde, porque no te amo Y que es tan difícil, te cuesta aceptar En esta ocasión, mujer, ha perdido Un día tuviste la oportunidad Me llamas, cobarde, porque no te amo Y que es tan difícil, te cuesta aceptar En esta ocasión, mujer, ha perdido Un día tuviste la oportunidad Me llamas, cobarde, me llamas, cobarde Ya estamos aquí, Cristian, ya hay ven, chicas, un grito Me llamas, cobarde, me llamas, cobarde Triste y llorando Me dejaste sin razón Ríes mientras tanto Que ya vendrá tu dolor ¡Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí ¡Vamos! ¡Por la misma moneda te van a pagar! ¡¿Qué? ¡Por la misma moneda te van a pagar! ¡Por la misma moneda te van a pagar! ¡¿Qué?! ¡Para el Perú y el Perú y el Perú! ¡Sabroso! En esta ocasión nos baila a todos A lo vos a la gente, a la familia ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Qué rico desayuno! ¡Con Nueva Q! ¡Con Cucumbia! ¡El mix! ¡El mix y la vida! ¡Disfruta la Innova Q! Dice Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor ¡Sí! ¡Buenos días! Dice Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy Voy a bailar La chula vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Las copitas para olvidarme de tu amor ¡Sí! ¡Uy! ¡Aaah! ¿Quién no canta? ¡Rubo! ¡Rubo! ¡Rubo Cumbia! Ahora que hagan a Luchito Puyar con ¡Rubo Cinco! ¡Vamos Cachillón! ¡Hoy invitado de lujo en Cumbia Sin Risa! ¡Ya viene la historia del pollito! ¡Ja, ja, ja! Dices que yo No tengo corazón No tengo sentimientos Que nada he cambiado ¡Ajá! Dices que yo Soy un hombre feliz Que no tengo razón Ni merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor Que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo Y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón ¡Ha cambiado! ¡Canga! Arréncame, átame Y haz lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor ¡Eres! ¡Eres! Soy puro chipichado Y la voz del maestro Quique ¿Cómo estás, Quique? Muchísimas gracias Saluda a las fans La gente pide esta canción ¡Qué carcelaron! Muchas gracias Gracias a Nueva Q Por proporcionar este tema Bueno, que ya está llegando al corazón De todos los peruanos Así es, qué lindo ¿Cómo están tus chiquillos? ¿Qué tal se portan? Se están portando bien Empezando desde el joven que está grabando Ahí está Te he puesto barbas ahí en el Facebook Como si fueras tú el Papá Noel gordito Es que él es el mayor del grupo No, no, el mayor es este... ¡Bien! El mayor ya salió ¡Jajajaja! 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 Ni tan mayor, él es chiquillo todavía, Don Quique No, que ya 23 años ¡23 años! ¡23 años! ¡24! De carrera No, quiero aprovechar para saludar a mi esposa Que me ha dado un hermoso hijo Alejandro Mateo Ya tiene 17 días ¡Jajajaja! 17 días de nacido mi hijo Y bueno, pronta recuperación para mi esposa Y muchas bendiciones para ellos ¡Ah, es su hijo! ¡Es su hijito! ¡Yo pensé que era su nieto! ¿Cuál nieto? ¡Un hijo, Luis, Alejandro Mateo! ¡Es su hijito! Para que vea que el señor está operativo ¡Todavía no! ¡Jajajaja! 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 A ver, acá justo ha venido a preguntarle al amigo Beto ¿Quiere hacer una pregunta al señor Quique? A ver, amigo Beto Hacen las preguntas del caso Dale, Beto ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hola, ¿cómo están? ¿Qué es eso? ¿Qué tal Don Quique? ¿Cómo están? Todos estos invitados pasan por una... La previta Por esta sección ¿Tienes que dar una probadita? Les hacemos una pregunta ¡Ay, ay, ay! La previta El sobre, por favor Dale ¿Qué está el sobre? La Beto La pregunta para Don Quique ¿Qué se considera él? Don Quique ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera de la mancha de William Luna? ¿O de la mancha de Guty? No, de verdad De la mancha de Wandi ¿Y por qué se ponen nerviosos? De la man... No, siempre pasa Yo soy nervioso Te voy a decir que De Guty De la mancha de Wandi Y Pen ¿Qué es lo que se considera? Eso es todo Eso es todo A Guty le queda chiquito Eso es ¡Verdura! Vamos a ver Otro integrante ¿Quién falta cantar? Todos han cantado No, a todos Meno Dios No creo que no falta cantar. A ver, la culebrística. La culebrística. ¡Canta la culebrística! ¡Ya canten el film! ¡Ya canten el film! ¡Ya canten el film, maestro! ¡Pero en la radio tienes que cantar, hijito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Quién dijo que no cantaba? ¡Todo, todo decimos! ¡Solte, no! ¡Ay, es un soltello! ¡Es un nuevo show! ¡Es un nuevo show! ¡Es un poco curcumbia! ¡Mátele show! ¡Mátele show! ¡Sigue sonando, sigue sonando en dos partes! ¡Saa! ¡Ya tú, sa! ¡Ya tú, sa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tuba! ¡Tuba! ¡Para por mi! ¡Para por mi! ¡Pues cállate la unca! ¡Igualista! ¡Para y canta! Yo tengo una culebrística... Todavía no, espérate. ¿Usted que está desgrando? ¡No! ¡Para por! ¡Para por! ¡Para por! ¡Para! ¡Para por! ¡Para! 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 ¡Para por una barítica! ¡Ya iba por una barítica! ¡Ay, ya le dije que es citico! ¡Y, ya que es nótico! ¡Mi cuerpo es síntico! ¡Ay, ya le dije que es citico! ¡Y, ya que es nótico! ¡Mi cuerpo es síntico! ¡Nueva Cucu Cucumbia! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay nomás! ¡Se acabó! ¡Suficiente! Te comento, Evan... Esta canción, la va a grabar con Back Bunny, nueva versión... ¡Jaja! Te comento que vamos a inaugurar este... Bruno Mars, ¿la quieres? También Bruno Mars me está pidiendo Ah, ya, bueno, también están invitados hoy, 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 hoy Algo importantísimo que anunciar A partir del día lunes Atención A pedido del público A pedido del respetable A pedido de las fanáticas A pedido de las multitudes A pedido de las viejas A pedido de amistades que tenemos Señoras y señores, damas y caballeros Ladies and gentlemen A partir del día lunes Del momento de anunciar El especial del grupo 5 ¡Eso! El día lunes en doble horario A ver Atención A partir de las 3 de la tarde Empieza el primer horario ¿De 3 a qué horario? De 3 a 4 De 3 a 4 Correcto Y en la noche también van a poder disfrutar De los mejores del grupo 5 A partir de las 8 de la noche ¿Qué? Ya lo saben Se llama Cucucumbia Con el Grupo 5 Oiga, que buena noticia Cucucumbia con el grupo 5 Desde ese 11 Es fuera hace rato que ponga el grupo 5 Que estaba poniendo la gran partida Claro, te acuerdas que me comentabas Hace rato Hace rato era que ponga el grupo 5 Era la que no era de Edwin Edwin lo descubrió Qué lindo Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Ay, qué lindo Qué lindo que ande ese chico Sí Qué lindo ¿Me lo saben? A las 13 y a las 8 de la noche Cucucumbia ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Preguntas para Cristian! ¡Preguntas para Cristian! ¡Ya, ya, 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 ya! Ah, Beto, yo tengo una pregunta primero para... No, primero yo Ah, va a preguntar No, no, acá la pregunta hacemos nosotros, Cristian Ya, si no, también te me vas Si no, con la prenda Beto, te invito al programa de Grupo 5 A las 13 y a las 8 de la noche Ahí te puedo preguntar Ya, bueno, pero ahorita estás acá Ya, ya, ahorita... Ahorita tienes que someterte a las preguntas ¡YES! ¡Tos fans! Bueno, a ver... Tu hinchada, aquí está tu hinchada Ahí está Ahí está filmando la hinchada, güey A ver, dale Hay mucha curiosidad por saber Dímelo, dímelo, a ver Cristian y Aipen ¿Aló? ¿Aló? ¡Sí! Eso no es Chippy ¿Aló? ¿Aló? Está dudando, está dudando ¿Aló? Yo soy Guido Yo soy Guido No, no, yo soy Guido No te hagas el loco No, no, yo soy su hermano Guido Esa es otra broma No, no, no Esa es de otra broma Esa es de otra broma No, no, no Somos del Club Bandi Y Aipen acá Creo la mayoría Pero ¿Cuál es del Club Bandi Y Aipen? Pero no conocemos Pues no hemos visto Imagínate a Guti Imagínate a la culebrística ¿Estamos haciendo a Guti o el otro? Ya, Guti, Guti Guti por dos Pero en realidad soy Guido No ¿Soy Guido? Aló Aló Soy Guido Aló ¿Y quién es Guido? El que te agarra Seguido ¡Eso es Guido! 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 Con Nueva Q Tú responde Cucucumbia